¡Jalo! ¡Con sentimiento! ¡Jalo! ¡Supro! ¡Bien! ¿Quién te esperará? ¿Dónde son las mienas? Dime quién te llevará El segundo a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalando tus flores Que te hice la primavera y yo El segundo es el segundo Cuando reinabas tú Me creo fuiste feliz Eres solo feliz Me creo fuiste feliz Eres solo feliz Vamos arriba, arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recurrir Te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te voy a quería Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, — ¿Quién vas a un mundo donde reinabas tú? ¿Quién vas a un mundo donde reinabas tú? ¿Quién vas a un mundo donde reinabas tú? ¿Quién vas a un mundo donde reinabas tú?